En la unidad de epidemiología informó que se realizó un bloqueo epidemiológico en la población de Puerto Acosta, frontera con Perú, a causa de atender un caso sospechoso de una persona que llegó desde Puno con síntomas de sarampión. Existiendo el riesgo de una posible reintroducción, ya que en nuestro país no existe la enfermedad, se han tomado acciones inmediatas, principalmente de una búsqueda activa de posibles casos, hasta el momento no se tiene ninguno, y una vacunación masiva a la población en riesgo de la región. Bueno, hay que fortalecer las acciones de vigilancia y control de foco, y hay que fortalecer también la vacunación a grupos de...